... ...cánones de la historia, que la gente sepa, lo conozca... ...su trayectoria, ¿usted empezó siendo juez? ¿Cómo el socio? Fue en los pequeños, en regiones. Después de muchos años, llegué a Santiago, que es la capital. Hice ya mi carrera de juez, ministro corte y corte suprema... ...en los últimos años, ya que puedo juiciar. Una de las cosas que encuentro yo que debemos felicitarnos en América... ...es que hemos ido transformando el Poder Judicial y modernizándolo... ...y mejorándolo. Sí. En Chile, el Poder Judicial, estamos orgullosos de eso... ...es un poder independiente... ...muy, digamos, creativo y abierto a los cambios. ¿Con esta reforma del 2000? Con esta reforma del 2000, fue un cambio, pero yo diría, de 180 grados. ...y sin embargo, funcionó bien y le daba un resultado bien positivo. Siempre hay críticas, hay fallas, pero eso es lo que hace lo malo. Claro. Pero ha sido un gran empuje, digamos, una gran reforma. Esto ha ido influyendo en que se va a ir reformando la justicia laboral, la justicia familia... ...y ahora, la justicia del procedimiento civil. Para la agilidad. Para la agilidad de los juicios. Para la agilidad. O sea, un cambio de mentalidad de un procedimiento escrito, demoroso, lento... ...con muchos ecobólicos coincidí entre los fines de repos... ...a un proceso mucho más resumido, concentrado... Ah, claro. ...con la inmediatez del juez... ...en fin... ...es años que sigo mucho. Yo estuve en México... ...en ese tiempo, para que el Supremo estaba formado por veintitantos ministros, si no recuerdo mal... ...y ahí me anunciaron... ...que había ánimo de reducir... ...del golpe de su juicio. Y por él, la mauna condicional... ...con la sensualidad inapoletana... ...y todo eso... ...no se sucedió a cabo. Bueno, la reducción era efectivamente... ...de los juicios... ...hubo una reducción... ...pero lo que siempre se estaba tratando de buscar... ...era... ...de buscar un sistema más fluido de justicia... ...efectivamente... ...y llegó... ...un presidente que... ...portó de tajo a todos los ministros... ...a todos los jubilos... ...llegó a nombrar él... ...los... ...gente nueva... ...eh... ...en donde... ...bueno, pues ya... ...eh... ...cada quien... ...eh... ...empezó... ...a una nueva estructura... ...y bueno, pues sí... ...sí hubo un cambio a nivel federal... ...a nivel local... ...bueno, pues los... ...los tribunales... ...han avanzado en cada estado... ...y... ...bueno, pues... ...ahorita estamos en esta transformación... ...estamos tomando a Chile como referencia... ...por eso estoy aquí... ...viene... ...está el centro de justicia... ...un palacio de justicia... ...un centro muy grande... ...muy bonito... ...muy funcional... ...estuve platicando ahí con compañeros jueces... ...estuve presentando múltiples... ...estuve en la presencia de múltiples audiencias... ...no... Gracias.